Cuando ya no me quieras, no me fijas cariño No me tengas piedad, compasión, ni temor Si me diste tu olvido, no te culpo ni riño Ni te doy el disgusto de mirar mi dolor Partiré canturreando mi poema más triste Contaré a todo el mundo lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche, mis canciones ya viejas hay Detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré Sé que ya no me quieres, me lo han dicho tus ojos Partiré por las rutas que no tienen final Cagaré para siempre, partiré sin enojos Y mis labios sin besos cantarán un madrigal Partiré canturreando mi poema más triste Cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche, mis canciones ya viejas hay Detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré Detendré mi camino en un pueblo lejano Y allí moriré